Ya, el animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Él es a Pulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Me lo escucho aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean, así es baby Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Que yo te muevo y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Solación Creating ganas Todos viens Al fin Apretadito Quaret Slap Estoy Feliz Pin corrí Gracias por ver el video.